hola 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 a todos bienvenidos nuevamente al canal y bueno acá les traigo lo que son las compras del mes de abril voy a empezar por lo que es la marca de stanjohn ya yo les he hablado de stanjohn es una línea que se vende por catálogo en algunos países latinoamérica no sé si en norteamérica o en europa existe lo cierto es que bueno acá las hay en varios países y bueno nada vamos a comenzar yo primero me cogí este suavizante para la ropa concentrado de la marca pasión y bueno nada esto es una edición especial que huele súper suave verdad y esto costó sólo 16 bolívares está en promoción a mí me encanta porque bueno es un suavizante para la ropa normal pero no es de esto que te deja la ropa grasosa que deja la toda la lavadora toda sucia y eso no esté súper mantiene limpia el lavador y también la ropa no te la desgracienta ni con ni el aroma es muy fuerte luego también he dejado que siempre utilizo esto que ven ustedes acá es el intimate que es un gel íntimo verdad un gel de limpieza íntimo como ustedes saben se utiliza para lo que es la limpieza de las partes íntimas de toda la familia acá pone que es para toda la familia no solamente mujeres sino hombres mujeres niños niños niñas etcétera verdad este intimate es una edición especial de 230 gramos es súper grandote miren y bueno a mí me encanta porque es súper neutro y me encanta o sea es un aroma que es súper neutro es bien tiene un ph balanceado y no te irrita ni nada de eso es excelente me encanta esto estaba en el precio más barato del año que es una promoción que tiene stand home y era 45 bolívares me pareció súper bien y he dejado en esta oportunidad de tres sachets que son estos que ven acá de esta marca y bueno vienen en diferentes aromas está el aroma floral el aroma cítricos y el aroma a wood o fresh wood que es como madera fresca ahora ellos vienen así traen 100 gramos son súper bien a mí me gustan mucho son así de esta marca en spray esto uno lo coloca y te dura aproximadamente dos meses creo que esta latica dura dos meses usándolo todos los días yo lo utilizo tanto como para el baño como para toda la casa me encanta porque si aromatizan dejan la casa súper rica y los aromas son espectaculares a mí el que más me gusta de todo es este el cítrico entonces bueno estos están en promoción costaban 40 bolívares cada uno es decir los tres fueron 120 bolívares y bueno los aproveché este gel lo que es esto un refreshing gel refreshing gel es para la salud verdad es un gel con aloe vera trae 50 gramos y es de esto normalito verdad un gel que sirve para refrescar lo que es la piel cuando tenemos irritaciones algo algún ardezón cuando venimos de la playa y eso y bueno es un gel así transparente no sé si lo ven fíjense transparente este es súper refrescante se absorbe súper rápido es mentolado porque tiene algo de mentol y el camfor verdad que ayudan a refrescar pero está bastante bien a mí me parece excelente él estaba en oferta en 25 bolívares y bueno también lo aproveché llegó esto que ustedes ven acá esto se llama derma care es para toda la familia y es un cepillo de baño para adultos color turquesa es una pieza verdad y bueno nada de estos cepillos masajeadores que uno utiliza para la ducha a mí me encantan los cepillos masajeadores además que te ayudan a exfoliarte o a darte limpieza total él viene así es suave sus cerdas son suaves y trae acá para colgarlo verdad está de lo más bonito viene en dos colores rosa y turquesa me gusta mucho el turquesa porque mi baño es azul y está combinado con turquesa y bueno nada esto costó el alambre que él pone acá donde amarra las cerdas es de aluminio entonces eso no se oxida ni nada y bueno la cerda es súper suave súper rica de verdad que vale la pena lo aproveché vamos a guardarlo y bueno nada esto ha sido todo lo de stan home esto ha sido todo lo de stan home de este mes fui a formar todo y bueno nada compré otras cosas que bueno necesitaba y bueno estos dos sprites que están acá mmm este fue un capricho y este si lo necesitaba un poco vamos a ver de que se trata este es un food se llama aloe refreshing food car mist entonces es un spray refrescante de aloe para el cuidado de los pies verdad eh tiene aloe y es de esta marca baruno y tiene 140cc esto es un spray refrescante que se coloca uno en los pies cuando tiene algún cansancio cuando te los quieres refrescar cuando llegas de la calle y tienes los pies así cansados eh que usas medias apretadas las chicas que usan tacones no sé sandales y eso esto es super rico se absorbe super rápido y te deja una sensación de frescura inmediatamente en los pies eh yo he probado esta marca pero solo en creo que el esfoliante de pies me esta gustando bastante y bueno vi este y me lo quise traer porque ya el que estaba usando de la marca de abu se me culminó y bueno dije voy a probar este a ver que tal y este que ven acá bueno esto si fue un capricho en realidad verdad que no lo esto no era algo que me hacía falta esto es de la marca Vitaplacen y es una maxi ampolla se llama esto es una maxi ampolla aclaradora esto se supone que es para aclarar el cabello y se trata es de un spray fíjense que viene así es un spray y bueno se supone que uno se coloca esto en el cabello y el debería aclarar sin embargo quiero aclarar algo yo no lo compre para el cabello porque yo tengo mi cabello natural no me gusta ahorita no estoy usando ningún tipo de de tinte el tintura nada de eso verdad y claro menos no quiero nada claro yo lo compre solamente para lo que son vellos del cuerpo vellos del cuerpo brazos piernas e incluso cara verdad porque esto es natural esto solamente contiene alcohol tiene algunos aceites y tiene extractos de camomila entonces bueno tiene buena pinta huele a pura camomila yo lo he probado a ver que tal y bueno me parece bien esperemos a ver los resultados y luego les contaré esto creo que costó 27 bolívares y esto costó 30 es decir casi que los dos costaron 30 cada uno bueno he comprado también esto ya es básico de Gillette la más tres las hojillas estas hojillas de la del afeitador yo normalmente utilizo estas que son más tres verdad pero esta es sensitive y lo que hace es que trae una banda aquí que supuestamente es más es más suave para la piel sensible esta es un paquete que trae dos y bueno esto es súper caro las hojillas acá en mi país son súper caras esta tuvieron un costo de 130 bolívares solamente dos hojillas imagínense pero algo si tengo que decir que bueno estas dos hojillas me alcanzan para afeitarme como siete meses porque son muy buenas son muy buenas estas marcas son buenísimas a mi me encantan te afeitan súper rápido esto fueron unas muestras de había una promoción allí de todo lo que era la marca Every Night de los Every Night creo que es laboratorio FISA y bueno esto es una muestra gratis de un gel que estaban promocionando una muestra gratis este era un gel que estaban promocionando supuestamente de cero residuos cristal blues en alcohol y eso bueno eso lo tengo ahí dice que es extra fuerte se lo tengo por si alguna emergencia aunque yo ahorita no estoy usando gel yo no estoy usando gel porque tengo el cabello un poco largo y el gel normalmente lo usaba cuando tenía el cabello corto y este la apariencia así con gel ahorita no está de moda no se está llevando no se está llevando el cabello lo que es un poco seco o con sed y compre también esto lo que ven acá son dos toallitas fresh and soft esta le pone aquí Islec Mendy trae 15 pañitos y esta trae PH 5.5 probado microbiológicamente y bueno nada esto es para llevarlas a la cartera que son súper prácticas verdad cuando uno se ensucia hace algo he comprado una para mi una para mi pareja cada una tuvieron un precio de 15 bolívares en total fueron 30 bolívares super bien esto lo compre en la tienda Persony en el recreo que he ido para allá esa tienda me ha gustado mucho y también allí compre otras cosas que están acá bueno básicamente fueron velas verdad ah bueno aquí tengo unas velas ya va antes de hablar de Persony tengo unas velas que había dejado acá que fueron unas velas que compre porque me encanta todo lo que es vela y eso estoy haciendo recopilación de velas bueno esta ya la destapé verdad fíjense que solamente me queda una y estas me encantan estas velas me encantan aparte que son súper económicas en este caso esta es de de mandarina se llaman Santa Teresa fabrica vela Santa Teresa y acá arriba pone lamparilla aromática bueno ellas aromática vienen cuatro en total son cuatro que vienen así de este tamañito y hay como siete aromas más o menos fíjense esto huele riquísimo ya impregnó y se supieran que de todas los aromas el que menos me gusta es este hay de vainilla hay de café hay de manzana hay de tulipán hay de fresa creo o algo así y están estas de mandarina bueno esto las cajitas rondan de los veinte a los veinticinco bolívares verdad las he visto por ahí ya en veinticinco pero sin embargo yo las compré en veinte me parece que están bastante bien la velita dura bastante y me gustó pues y estas ya las había comprado estas costaron catorce bolívares son más pequeñitas estas las compré en los que son los chinos verdad y también aunque no tienen aroma son buenas para bueno tener tu velita encendida yo siempre enciendo una vela por la vida le enciendo una vela a la llama violeta le enciendo una vela a la energía al universo porque la luz acuérdense que es sagrada y entonces bueno me gusta también tenerla prendida por eso y también me gusta prenderlas para que me aromatice en la casa entonces tienen doble función bueno estas son de estas estas fueron baraticas velas de cor se llaman no tienen aroma solo tienen color pero están bastante bien les quería hablar de que fui a persony y en persony compré solamente dos cositas pues osea es decir compré esta laca de la marca silky la cero verdad ee acá pone cold hairspray entonces esta es una supuestamente una laca de fijación extra fuerte y bueno la compré para probar a ver que tal porque como saben a veces tengo el cabello que me lo plancho me lo cepillo y eso entonces necesito que a veces tenga consistencia para que no se me esté viniendo a la cara y entonces una laca bueno es básica porque te ayuda pues a sostenerte el cabello esta fue un poco cara esta costó 180 bolívares imagínense esto 180 bolívares una laca la voy a probar a ver que tal porque probé una de salero que no me gustó para nada también es un poco cara pero bueno dije me voy a arriesgar con esta para ver que tal y luego les contaré y allí en persony también compré yo les dije que ellos tenían velas verdad también para seguir con lo que son las velas y fíjense miren estos estuchitos que ellos venden son así estuchitos de 6 velitas y esto tuvo un precio de 40 bolívares cada una y que me encantan de estas velas el aroma el aroma es espectacular huelen súper rico tienen aromas variados fíjense que ya las acabo de sacar y toda la habitación me quedó olorosa a este aroma voy a sacar una para que la vean son súper pequeñas pero bueno vienen varias miren vienen en un frasquito así plástico yo no sé si se puedan prender en este frasquito porque yo prendí una y la saqué de aquí del plastiquito verdad porque como esto es plástico me da miedo que se derrita yo la coloco automáticamente en un poza velas que yo tengo y no sé que es de metal pero aquí no sé no me arriesgo bueno esta es de fresa huele súper rica ya como les dije vienen en varios aromas bueno ella dura no te dura un día completo pero ponte que te dure 30 según 30 minutos casi ponte que te dure la hora una hora está bien porque como vieron son bastante pequeñitas verdad pero duran duran para ser pequeñitas duran una hora y el aroma es medio no es que te no es que te da mucho aroma pero tampoco es que no huelen a nada si huele a algo verdad yo las veo que son más como para colocarle adorno porque expelen más aroma cuando están apagadas yo dejé estas de fresa eh strawberry punch que es como ponche de de fresa dejé también espera a ver dejé estas que son de break time tiempo de un break time es un break es como huele esta huele como a torta a a dulce algo así a caramelo es súper rica también traes ahí dejé esta que es de sweet spring es dulce primavera verdad esto huele riquísimo a puras flores no son de mandalinas sino a flores huele súper fresca me encanta este aroma y dejé por último que de esta es la que más me gusta y de esta que encendí una watermelon patilla huele a pura patilla pura patilla fíjense yo encendí una y dejé esto que es como un plastiquito donde viene no sé me dio miedo encenderla allí porque esto es plástico y siento que puede seguro se va a derretir y para evitar alguna cosa sabe que es peligroso prender velas así verdad entonces hay que tener mucha cautela con esto y bueno nada de esto fue lo que compre en personal y me ha encantado me ha encantado y me fascina voy a probar todo esto a ver que tal y luego yo les contaré y algo que he olvidado que también quería mostrárselo por favor una tontería fue esto que compre por allí también pase y son estos imanes son imanes para pegar mensajes ¿verdad? si queremos pegar mensajes en la nevera si queremos pegar algún tipo de mensaje en nuestro trabajo en nuestras oficinas no sé en un sitio donde se pueda pegar son unos imanes que vienen así en esta forma de flechita por acá atrás trae el imán y uno bueno se supone que esto lo pega y soporta el papelito está así también está en blanco fíjense me encantaron esto costó como que fueron 15 bolívares algo así compré dos ¿verdad? compré esos y compré estos estos son para un regalo están de los más bonitos estos son como unos botoncitos también miren la forma también los pega son como unos vidriacitos están de los más bonitos y bueno también costó igual y ah bueno y esto también es un regalo perdón son unos clips que están de los más monos en formitas de corazón en tres colores rosa rojo y marrón y bueno este es lo más bonito esto se lo voy a regalar a una amiga que ella es muy coqueta y eso y entonces decidí comprárselos porque pensé que de seguro le iba a gustar bueno nada y miren esto fueron todas las compras de este mes espero que les haya gustado recuerden si les gustó denle me gusta verdad el botoncito de me gusta igual pueden dejar cualquier comentario cualquier sugerencia cualquier crítica que tengan crítica constructiva cualquier experiencia y bueno nada que nos vemos hasta el próximo canal gracias por estar allí por ver por el gran apoyo de ustedes y chao nos vemos abrazos gracias 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 gracias